Tiene algunos capítulos importantes porque es el tema digital, toda la parte moderna que tiene el plan con los jóvenes, con todo el tema que se ha venido desarrollando desde esta administración, todo el tema de ecosistema cultural o economía naranja, que es importante y también hay unos capítulos que estábamos hablando ahora, que tiene que quedar el de poblaciones, el de etnias, que es muy importante y también los fondos mixtos, volvemos a aparecer, llevamos casi 15 años sin aparecer, entonces creo que me parece que es un muy buen documento, es un documento bondadoso, el nuevo Plan Nacional de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.